continuamos señoras y señores amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Libra veamos amiga y amigo nacido y nacida en Libra en la de espadas tres de copas nueve de copas aquí habla Libra tú vas a tomar el consejo de una persona mayor es una persona sabia que va a intentar ayudar esta persona ha estado al tanto de todo lo que has vivido de todo lo que estás viviendo por lo que te ha sucedido por lo que te ha pasado por lo que has vivido esta persona saca una cuenta saca una cuenta hace un análisis y proyecta tu vida hacia el futuro te hace un análisis y proyecta lo que vas a vivir en el futuro y aquí te está diciendo espadas es una persona que sabe que tú necesitas de su ayuda que necesitas de su orientación que necesitas de su respaldo porque tú tienes que tomar una decisión o tienes que tomar decisiones donde no puede haber el más mínimo error no puede haber el más mínimo error vas a pedir un crédito porque quieres montar tu negocio haz tú vas aquí tú has hecho tú has hecho Libra varias peticiones te han aprobado tarjeta de crédito te van a aprobar una tarjeta de crédito pero yo sé que tú vas a tener tu negocio propio tú vas a contar con tu negocio propio vas a tener la dicha de contar con un negocio propio dice espadas vas a tomar la decisión de darte el gusto de tener tu propio negocio de abrir tu propio negocio y pronto con el conocimiento con la experiencia con la preparación con el apoyo con la bendición de tu ángel de la guardia tú vas a abrir tu propio negocio tú vas a tener la suerte en tu propio negocio la carta de la torre la torre tú vas a estar pensando en que necesitas actualizar tu aparato telefónico actualizar tu computadora actualizar tus equipos porque ya van a estar obsoletos van a estar obsoletas espadas veo que vas a ser como un cambio de vida un cambio de look veo que de noche vas a sentir como si hay una presencia como si hay un espíritu como si hay un ángel que está vigilando tus sueños tú hay momentos que cuando duermes que te arropas nadie se da cuenta pero tú hablas con Dios y hay momentos que te brotan lágrimas de los ojos pero te la das de fuerte te la das de fuerte como para que nadie te vea llorar y cuando vas a tu trabajo cuando vas a tu negocio escuchas una música que te hace preocuparte te hace angustiarte y hay momentos que emocionalmente tú te debilitas cuando tú manejas detrás de ti tienes a tus ángeles de la guarda que te están protegiendo para que nada malo te suceda para que nada malo te pase o para que ninguna situación vaya a pasar en tu vida espadas espadas tú tienes tiempo detrás de una persona para que te ayude para que te apoye con tu trabajo con tus redes sociales con tu material de trabajo con tus equipos de trabajo con tu amplia tarea de trabajo vas a hacer publicidad vas a encargarte de hacer publicidad vas a hacer publicidad y de la noche a la mañana empiezas a tener una gran oportunidad para hacer negocios para producir negocios y te llueven los contratos te van a llover los contratos en la salud el carro de Hermes la estrella la rueda de la fortuna yo sé todos no somos nadie es inmortal podemos enfermarnos de cualquier cosa esto habla por ejemplo algunos dolencias en los huesos otro hablamos de fiebre fiebre alta un proceso viral otros están sanos están sanas hay otros que están pasando momentos muy duros y entonces aquí te está diciendo que hay un ser de luz que está limpiando tu cuerpo te están rezando están orando para que a ti te vaya bien para que salgas de un problema de salud para que te quites un problema de salud los problemas las angustias las perturbaciones los trances emocionales de lo económico la fuerza oros escríbelo escríbalo usted va a aceptar un buen consejo y vas a hacer un negocio mírame acércate acércate un poco vamos a acercarnos tú vas a tener tu negocio tú vas a ganar dinero tú vas a tener prosperidad tú vas a tener éxito y eso no es porque yo te lo diga eso está escrito en mis cartas del tal y si yo te digo a ti que es tu tiempo tu tiempo de prosperidad que has llevado golpes en la vida sí que te has caído sí que te acércate que te has levantado sí estas cartas dicen que tú vas a tener una prosperidad económica tranquila tranquilo confiemos en Dios confiemos en el Padre Supremo en el Padre Celestial que no te va a abandonar no nos va a abandonar y de la noche a la mañana comienzas a crecer a prosperar y el dinero llega a tu casa el dinero llega a la casa el dinero llega a tu casa en lo laboral copas bastos bastos te lo estoy diciendo en lo laboral tú eres un experto tú eres una experta lo bueno es que la gente llega a ti solo sola la gente llega a ti la gente llega a ti solo sola las personas llegan a ti de manera porque saben que tú eres apasionada porque saben que tú eres apasionado en tu trabajo porque eres diligente en tu trabajo porque eres un trabajador incansado y por eso las puertas de tu trabajo se abren va a suceder un milagro en tu trabajo de la noche a la mañana tu trabajo comienza a dar frutos en el amor en el amor en el amor el sol la sacerdotiza en el amor acércate otra vez tú amas tanto a tu pareja tú amas tanto a tu esposa a tu esposo que eres capaz de dar la vida por ella o dar la vida por él la amas lo ama pero más amas a tus hijos pero más amas a tus hijos y por tus hijos das todo lo que tienes entonces aquí en el amor hay veces que tú has dudado del amor que no crees en todo el mundo y perdóname y lo voy a decir con mucho respeto Libra hay veces que tú no crees ni en el hombre hay veces que tú no crees ni en la mujer pero sabes qué das oportunidad y le das el derecho a tu pareja a que rectifique acomode organice su vida para que juntos puedan transitar por esos caminos llamados vida solteros espadas solteros alguien está muy pendiente de ti de lo que haces hay una persona que siempre está revisando tus redes sociales alguien está revisando tus redes sociales le interesas mucho le interesa tu vida como te vistes como andas le llamas la atención te imita tú le gustas a alguien además vas a estudiar te vas a ir a estudiar a una academia lejos te vas a ir a estudiar lejos espadas te vas a preocupar por tu estabilidad económica soltero aquí hay envidia sí aquí hay envidia claro que sí pero sabes qué hay personas buenas y malas hay personas buenas y malas que tienen envidia no importa divorciado divorciada oros espadas cuatro de oros cuatro de bastos y cuatro de espadas las tres brujas la bruja del camino la bruja de la noche y la bruja del día que tu matrimonio te hicieron brujería te hicieron daño para que se terminara así es verdad abre los ojos hay personas que conviven contigo que son hipócritas divorciado divorciada viudo viuda están ahí esperando la arrebatilla que hay para mí que tengo para mí que me dejaron a mí que hay para mí o sea están esperando la arrebatilla entonces divorciado divorciada aquí puede que tú tengas algunos desacuerdos con tu expareja las diferencias en las opiniones que cómo alimentas a los hijos cómo le das a los hijos qué le das a los hijos entonces hay una diferencia de caracteres espadas la brujería primer decanato del signo del libro vas a recibir ayuda espiritual necesitas abrir caminos tu ángel de la guarda está ayudando para que se te abran los caminos para que tengas prosperidad para que tengas éxito te vas a hacer un baño una limpieza una purificación de tu aura un despojo de liberación bastos hay petición de mano matrimonio compromiso matrimonial harás un negocio en otras tierras abrirás una franquicia te vas a dar una oportunidad con alguien que te gusta segundo decanato espadas unos papeles legales que tienes que resolver bastos una persona se enfrenta a ti por un dinero por un negocio alguien te echa en cara un dinero alguien te echa en cara un dinero pero sabes que arriba y el señor que para abajo ve hoy estás comiéndote las verdes pero mañana te vas a comer las maduras bastos usted va a tener su empresa tú vas a tener tu negocio y tú vas a ganar dinero y tu ángel de la guarda energéticamente va a hacer que tú triunfes a nivel económico y a nivel profesional tercer decanato copas una preocupación por tu salud bastos vas a enfrentarte a la familia hay distancias con la familia hay alejamiento con la familia hay separación con la familia ¿por qué? por incompatibilidad de caracteres espadas alguien te hace una trampa te miente descubres una mentira va a suceder un milagro en tu vida y tú lo vas a ver con tus propios ojos ya regreso con escorpio señoras y señores ya regresamos con escorpio con escorpio con escorpio